Este año con menos pompa que el año pasado, que celebramos los 140 años de la creación de la escuela, pero tampoco queríamos que pase desapercibido este año. Así que hicimos coincidir la obra de teatro que representó el Grupo de Teatro Municipal a beneficio del piso del patio cubierto con la universidad de la escuela. Así que, bueno, agradecemos en primer término la gentileza del Grupo de Trabajo, que no son solo los actores, sino que estaba la gente cargada de iluminación, de hacer toda la logística, del vestuario y demás. Era un grupo bastante grande, es un grupo bastante grande el que conforma, así que, bueno, en primer lugar agradecemos la iniciativa de ellos de haber hecho esta obra a beneficio del patio cubierto. Y después, bueno, la autorización también de parte de la municipalidad, así que eso también queremos agradecerlo, porque implica abrir un espacio público un día domingo, disponerse de gente para lo que es tener todo alistado y para la ocasión. Nada más que el día de ayer era bastante desafasible, así que agradecimientos a nosotros. Bien. Hoy lunes las clases se dictan el Normalmente. Normalmente, lo recordamos en la difusora y, bueno, lo charlamos en un capítulo de entrada, porque en cada obra seguramente se ha tocado el tema, pero bueno, el año pasado le habíamos dedicado bastante tiempo a esto de recuperar la memoria, de trabajar en el espacio público y la historia de la escuela. Así que, este año nos tomamos un poco más tranquilos. Incluso, uno de los proyectos, el de sexto grado del año pasado, este año lo vamos a llevar a una jornada de enseñanza de la historia, que se va a hacer esta semana en la Facultad de Humanidad y Ciencias, donde se habría la posibilidad para los distintos niveles educativos, para que se pudieran presentar experiencias de enseñanza de la historia. Así que, bueno, la señora María Iglesias, con su grupo de trabajo, era una autora del proyecto, al cual se le hizo un análisis desde el punto de vista de la enseñanza de la historia. Y, bueno, ese proyecto, el jueves, va a ser presentado en una jornada de enseñanza de la historia. Por el programa, vemos que somos de las pocas instituciones de nivel primario, porque siempre esos congresos se hacen o para los institutos terciarios, o para la gente de la universidad. Así que, para nosotros, también representaba un desafío muy interesante, el que una experiencia en una escuela primaria pueda llegar a esos niveles académicos. Claro, seguramente. Alejandra, como también decía, y en sí el año pasado se dedicaron, porque era la fecha, un poco el número más redondo, ¿no?, a hacer todo tipo de festejos, este año el aniversario también lo ha celebrado con las obras y continúan realizando actividades para, por ejemplo, juntar las firmas, ¿no?, y llegar a cambiar el patio cubierto, ¿no? Bueno, como habíamos dicho en la nota hace un momento, con Juan Santini, que es el presidente de la cooperadora, tratamos de buscar otra alternativa, y los trámites, el ministerio, la infraestructura, están ya elevados desde el año pasado. Vamos reajustando los presupuestos, pero bueno, como no es una obra prioritaria, por ahí intuimos que está un poco cajoneado. Así que buscamos otra alternativa, que es la de juntar firmas, nos propusimos juntar mil firmas, y ya estamos llegando en estos diez días que iniciamos la campaña, para, bueno, presentar una carpeta en manos de la ministra, porque a veces no llega a esos niveles de los trámites, ¿no? Y fundamental que el patio de la Escuela de Hacimiento no solo cumple la función de ser utilizado para los recreos de los chicos o para los partidos escolares, sino que es un espacio que en la medida de las posibilidades está abierto a la comunidad, porque nos encontramos como que todos los años, los chicos de los quinto años van a hacer beneficios acá en la escuela, entonces, por ejemplo, o los actos de la municipalidad en caso de un mal tiempo, durante las ocasiones que se presentan mal tiempo y que no se pueden hacer en la plaza, también se hacen acá, y otras innumerables actividades, como la Feria de Ciencias, que reúne a mucha gente. Me parece que no hay habitantes de San Carlos que no haya pasado por el patio de la Escuela de Hacimiento, no solo como alumnos, sino como visitantes, como asistentes a actos, o hay sus beneficios. Así que hay un uso social además del uso escolar, que es el que creemos nos avala para hacer este pedido. Gracias.